Bueno, pues estamos en el puerto de Navacerrada. Primer día de frío del verano. Tiene que hacer aquí 5 grados. Pero como venimos subiendo por Camilo del Calvario, que hace mérito a su nombre, yo no siento ni frío ni calor ahora mismo. Cuando quiera. Pues Whistler. Ostras, que yo este no me lo sé. Vale. Y ahora, ¿por dónde? Vale, vale, y vale. ¡Oh, que me he metido aquí en toda la zarza! Y vale, y vale, y vale. Ok. Y me meto en el surco capullo que soy. Venga. Vale. Vale. ¡Vai! ¡Qué maravilla! De bajadote. De video. ¡Vai! ¡Vai! Ahora esto será por aquí Aquí, venga No lo he saltado No me suena nada de la otra vez que la hice Tengo ganas de ir al pardo Solo por hacer una bajada lisita Que no tenga piedra Llevo un verano de pedrolos Por aquí No de acuerdo, no llevo el mapa A ver A ver si ahora que coja un poco de Joder, es que no veo nada De ritmillo ¿Qué? Esto ya no lo recupero yo ni para atrás ¿Te quieres poner estas? No Que va, que va No me da igual de bajar con gafas No, yo igual Me voy a quitar poco ya veréis Yo es por el lloro Vamos, yo son por las ramas Porque al final van más protegidos Pero bueno, voy más con cuidado y ya está Más peligroso es bajar sin ver Aquí tampoco hay demasiado polvo No, yo son por las ramas Tiene un poquito de espacio Coño Mira, se me ha quedado ahí Tiene un poquito ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ostres! El ternerillo ese está recién nacido, ¿eh? Sí, sí. ¡Ah! Hola, ternerito. ¡Ah! ¡Qué daño me he hecho! ¿Qué? Sí. Le he visto a la señora con un cline en la mano y está por pedirle uno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Se me ha escapado el pie del pedal y me lo clavo entero en la pantorrilla. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué maravilla de bici, macho! ¡Ay, cooño! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Vamos! Este es el que yo decía ¿O no? Este es el que yo decía Que no sé, claro, es este Pero este es el que yo se lo hace alguien ¿Sí? ¡Arriba! ¡Vamos! Y vamos Estoy ¿Qué pasa? Que había que rodear por ahí Venga Ahora Ya me es inteligente lo que ha hecho José Hola, somos solo dos Gracias, buenos días Hola Coño, aquí se me va Venga Ah Ah No Bueno, pues se acabó